Amigos, reciban un cordial saludo de Rey Álvarez y su chanchona Esperando de que la pasemos super bien en este bonito torneo En este lindo lugar de Santa Lucía La cumbia que yo bailo es el ritmo de Colombia Estos versos que yo traigo son el canto de mi cumbia En este ritmo en el litoral, cosa norte de mi Colombia Y ya es un ritmo universal, este canto para mi gente Baila mi cumbia colombiana, que yo te canto con el alma Y como dijo nuestro amigo Alexis Y es que te estás pasando de sabor Y es que yo bailo es el ritmo de Colombia Esos versos que yo traigo son el canto de mi cumbia En este ritmo en el litoral, cosa norte de mi Colombia Y ya es un ritmo universal, este canto para mi gente Baila mi cumbia colombiana, que yo te canto con el alma Baila mi cumbia colombiana, que yo te canto con el alma Baila mi cumbia colombiana, que yo te canto con el alma Baila mi cumbia colombiana, que yo te canto con el alma Baila mi cumbia colombiana, que yo te canto con el alma Baila mi cumbia colombiana, que yo te canto con el alma Baila mi cumbia colombiana, que yo te canto con el alma Baila mi cumbia colombiana, que yo te canto con el alma Pásenme el agua loca y me quiero emborrachar Por culpa de un cariño que no me sabe amar Pásenme el agua loca y me quiero emborrachar Pásenme el agua loca y me quiero emborrachar Por culpa de un cariño que no me sabe amar Pásenme el agua loca y me quiero emborrachar Por culpa de un cariño que no me sabe amar Y ese es el pasito que me gusta eh Bárbaro Lexi Bárbaro Ale Pimienta esta cosa, ¿no? Claro que sí, saludar a todas las mamacitas De este bonito lugar Qué bárbaros, qué bárbaros Nos vamos a llevar unas Cinco chamacas cada uno Ahí nosotros, Tony Nos lo vamos a ver Y llegó La chaluna De Rey Álvarez con sabor Ay, cha, cha, cha Ay, cha, cha Yo quiero tomarme un trago Yo quiero tomarme un trago Ay, que tenga whisky con cerveza Pa' ver si así se me olvida Pa' ver si así se me olvida Y sacarme esa ingrata de mi cabeza Vaya cantinero, sírvame un tequila Porque te revuelto con toda la bebida Que con esa ingrata me voy a emborrachar Pero pílame de ella no quiero llorar Vaya cantinero, sírvame un tequila Porque te revuelto con toda la bebida Que con esa ingrata me voy a emborrachar Pero pílame de ella no quiero llorar Y de que te olvido Te olvido Yo quiero tomarme un trago Yo quiero tomarme un trago Ay, que tenga whisky con cerveza Pa' ver si así se me olvida Pa' ver si así se me olvida Y sacarme esa ingrata de mi cabeza Vaya cantinero, sírvame un tequila Y que te revuelto con toda la bebida Que con esa ingrata me voy a emborrachar Pero pílame de ella no quiero llorar Vaya cantinero, sírvame un tequila Y que te revuelto con toda la bebida Que con esa ingrata me voy a emborrachar Pero pílame de ella no quiero llorar Bueno, síganle poniendo sabor muchachos Vamos a seguir siempre con ese ritmo Éxito tras éxito Suelta la cumbia Que suene ese violín, que suene Ese violín, que suene bonito Que suene ese violín, que suene Ese violín, que suene Ese violín, que suene bonito Pégale mamá más fuerte Para que no escuche el bien que edito Pégale papá más fuerte Para que no escuche mi abuelito Que suene ese violín, 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 que suene bonito Pégale papá más fuerte Para que no escuche el bien que edito Que suene ese violín, que suene Ese violín, que suene ese violín, que suene ese violín, que suene bonito Pégale papá más fuerte Para que no escuche el bien que edito Pégale papá más fuerte Para que no escuche el bien que edito Bueno, seguimos muchachos Qué bonito, qué bonito muchachos Así que saludar a Marcelino Venturas Y a José Reyes Por ser los patrocinadores de esta bonita chanchona Con sentimiento Con sabor Saber donde hay como estás, quisiera Se os sigue esperándome y como ayer Fuiste de mi corazón, sincero Yo nunca podía olvidarte de ti Tan pequeña es, tan frágil es, sin ti no sé, yo ya no puedo vivir Tan pequeña es, tan frágil es, tan frágil es, sin ti no sé, yo ya no puedo vivir Y con sentimiento El rey Álvarez Y su chanchona Y su chanchona Y su chanchona Debo hacerte una confesión, sincera Yo nunca puedo olvidarme de ti Fuiste de mi corazón, sincero Fuiste de mi corazón, sincero Esa cerveza que me tomé la guay Tan pequeña es, tan frágil es, sin ti no sé, yo ya no puedo vivir Tan pequeña es, tan frágil es, sin ti no sé, yo ya no puedo vivir Tan pequeña es, tan frágil es, sin ti no sé, yo ya no puedo vivir Tan pequeña es, tan frágil es, sin ti no sé, yo ya no puedo vivir Sin ti no sé, yo ya no puedo vivir